Convoco a los funcionarios públicos a retornar inmediatamente a sus puestos y a ejercer con normalidad sus funciones establecidas por ley y de manera especial todos los cargos públicos sin excepción deberán ponerse a disposición del nuevo gobierno de la Nación ya sea para arbitrar la sucesión o la continuidad en el puesto. Es fundamental que esta etapa de transición que hoy comienza se lleve a cabo desde la total normalidad de las administraciones públicas y con la paz social que estos procesos requieren y sin duda esta normalización pasa por la búsqueda de acuerdos de consenso en lo que todos debemos ceder.